El populoso y emblemático sector de Santiago, Pueblo Nuevo. Nos acompaña nuestro coordinador regional de Santiago, Roberto Grupo, que le va a decir al pueblo dominicano, y especialmente a la comunidad educativa de Santiago, ¿qué estamos haciendo en el puerto aquí en Santiago? Y Néfi, el gobierno del presidente Abinader. Bueno, a la llegada de Alberto Rodríguez, por disposición del presidente, nosotros hemos transformado lo que es la educación física y el deporte escolar. Hemos remozado nuestra área deportiva de distintos centros escolares, y sobre todo también hemos adoptado de utilería. Estamos trabajando en la capacitación de los docentes, porque con docentes bien capacitados, sin lugar a dudas que tenemos mejores estudiantes. Y ahora mismo, en Pueblo Nuevo, la capital de los barrios, como dice Javi Jordan, su presidente del grupo, que estamos construyendo un techado, un techado para la escuela José Francisco Peña Gómez, y que también será utilizada por los moradores en horas que no haya clases. El primer techado en una escuela es Pueblo Nuevo, y vienen más. Así que ya ustedes saben, estamos aquí con todo el equipo, en Santiago de los Caballeros, donde el gobierno dominicano ha transformado totalmente la ciudad de Santiago, y no ha sido una excepción el sistema educativo dominicano. Con INEFRI y el presidente Luis Sabinano. Y decir que INEFRI está colocado en el mapa nacional de la educación física y el deporte.